Fecha del campeonato nacional, la quinta de la zona B está Anglaría y Reynoso ha comenzado este partido esperado aquí en Córdoba. Juega Banfield, la pelota puesta para Camoranesi, lo sale a tomar Carnero, ahí va Camoranesi, se apoya en el jugador Jiménez, ahí está Jiménez, ataca Banfield. Va a buscar Reynoso, ahí la tiene Reynoso, trababa con Gendulain, luchaba a Ceruti, ganó Cerutis, se levanta Reynoso y rebota en Rusia, Gendulain, Carnero, Carnero está en el área que viene, ahí es penal, penal sobre Carnero. Ahí va Carnero, de frente a la pelota, ligeramente con perfil de diestro Carnero, tomó carrera, Carnero, gol, gol. Gol, de Belgrano, los 28 minutos de primer tiempo, Carnero de penal, con enventaja al Celeste, le pegará Arce. El arquero se quedó, viene el centro, el despeje a media, ganó Banfield, ganó Belgrano, ganó Belgrano, 1 a 0 Banfield.